El Caribe mexicano está en alerta, se llama Nana, es una tormenta tropical, mañana será huracán y el próximo viernes se estará estrellando con las costas de Belice y de Quintana Roo, le va a pegar un poquito a Chetumal, pero Nana, siendo huracán categoría 1, quizás 2, estará tocando tierra firme, se debilitará, saldrá de Belice, cruzará Guatemala, entrará al estado de Chiapas y como depresión tropical del Caribe llegará al Océano Pacífico. ¿Cómo hemos tenido este tipo de fenómenos meteorológicos en las últimas semanas? Usted recordará, Laura, este huracán que cruzó buena parte de los Estados Unidos entrando por el Golfo de México en Texas y Luisiana y cruzó la Unión Americana y salió al Océano Atlántico por Maryland, por Pensilvania. Bueno, pues este más pequeño, pero tiene el mismo comportamiento, va a cruzar Centroamérica, particularmente Guatemala, Chiapas y va a salir por el Pásico.